Hemos escuchado declaraciones públicas de algunas autoridades legislativas respecto del tratamiento que se ha dado a los Juegos Ode Sur. Ustedes saben que los Juegos Ode Sur representan para el país no sólo una enorme responsabilidad, sino una gran experiencia en el marco de la presencia estatal, de la presencia del pueblo boliviano en tan importante evento internacional y que obviamente por responsabilidad del gobierno nacional ha tenido todo el cuidado, todas las medidas precautorias de planificación que por supuesto han ameritado que incluso nuestro presidente Evo hubiera tenido muchas reuniones para irse informando sobre los Juegos Ode Sur en todos los meses precedentes para que esto salga bien, con el único objetivo de tener una enorme responsabilidad y tener una buena imagen, una buena presencia del país en tan importante evento. Es así que el presidente Evo, junto con los ministros que lo acompañan, especialmente el área de deportes, han tenido muchas reuniones donde se le ha informado, obviamente, la coordinación que existe para el desarrollo de estos Juegos. Existen fotos, existen informes de estas reuniones que ustedes pueden ver y comprobar en las propias páginas web, en las propias webs estatales que van reportando e informando de estas actividades del presidente que lo ha hecho en el marco de la absoluta responsabilidad. El presidente Evo, en ninguna de estas reuniones se ha definido, por supuesto, temas de contratos, ni temas de adjudicaciones, ni nada por el estilo. Nosotros queremos manifestar primero que existe una enorme falsedad en pretender decir, por parte de algunos malintencionados personajes, de que hubiera, en estas reuniones se hubieran definido contrataciones o algo similar. Las reuniones han habido, las reuniones han sido en un marco estricto de la coordinación y de nutrirse de información y, por supuesto, planificar de que estos eventos salgan de la mejor manera posible. Queremos también rechazar las versiones ya antojadizas, malintencionadas del senador Óscar Ortiz, que en este tiempo ha venido haciendo denuncias, especulaciones sobre que hubiera irregularidades en los procesos de contratación, procesos de adjudicación que hacen propiamente a los Juegos Ode Sur. Ha manifestado que existiría irregularidades en las contrataciones directas y yo quiero decir, categóricamente, que las contrataciones directas son legales cuando así lo definen, cuando se cumplen los requisitos legales que se establece para esta modalidad de contratación y que en el caso de los Juegos Ode Sur, por el tema del tiempo, por la especialidad de la característica de los servicios, se lo han hecho y cumpliendo estrictamente todas las normas y procedimientos que se prevén en el Estado. Dentro de estas denuncias no hemos observado ninguna objetividad jurídica, no hemos podido evidenciar ninguna relevancia de responsabilidad, solamente son conjeturas, son intentos de generar incertidumbre, de generar susceptibilidad respecto a los Juegos Ode Sur, y en todo caso es una cortina de humo, lo debemos decir así, para intentar cubrir por parte de la bancada de los demócratas a la cabeza del señor Oscar Ortiz, del senador, de cubrir lo que está pasando en Cochabamba, de lo que está pasando en los casos de corrupción que han involucrado a una alta autoridad de ese municipio y por supuesto del partido de los demócratas como es el señor José María Leyes. Yo debo mencionar que el señor Oscar Ortiz, nuestro senador, ha estado presente en todas las audiencias acompañando a su colega de partido, el señor José María Leyes, en un proceso de investigación, mira ahí está en la audiencia él con él, en un proceso en el cual existe no sólo probabilidad de autoría, sino indicios por supuesto por demás groseros, en términos jurídicos de relevancia penal, probados y que se está investigando, y él no dice nada, lo acompaña, existe una defensa corporativa del alcalde José María Leyes y por el otro lado intentan con información no precisa, sin pruebas, sin indicios, intentar decir que hay corrupción en otros temas para intentar cubrir y enlodar por supuesto con otros temas y tapar lo que está pasando en la alcaldía de Cochabamba. Nosotros rechazamos cada una de las palabras del señor Ortiz que se ha referido a este tema, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, nuestro ministro lo ha anunciado, sin embargo que se están revisando, que se están haciendo revisiones respecto al proceso de contratación, donde no hemos encontrado hasta el momento nada que nos haga pensar que hubiera habido irregularidades. En ese sentido, queríamos informar a la población, rechazar nuevamente las palabras del señor Óscar Ortiz, lamentamos las contradicciones que existen en ese partido político, porque sin bien acompañan, respaldan en un hecho de corrupción donde de verdad existen indicios, pruebas, existen argumentos jurídicos irrefutables de un hecho de corrupción, y quieren por otro lado salir a denunciar supuestas irregularidades sin ninguna prueba, sin ningún respaldo jurídico, sin evidencias y solamente queriendo generar cortinas de humo y generar, por supuesto, y englodar un evento tan importante para el país como son los Juegos Ode Sur. Conferencia que brindaba el viceministro de Justicia y Transparencia. Vamos a una pausa, pero cuando retornemos aún tenemos más información. Aguárdenos. ¡Gracias!